Con mi pistola en el cinto voy caminando hasta llegar Y al llegar a Chirpancito que es la vera capital Con mi pistola en el cinto voy caminando hasta llegar Y al llegar a Chirpancito que es la vera capital Con mi pistola en el cinto voy caminando hasta llegar Y al llegar a Chirpancito que es la vera capital Que viva tierra caliente, colluca de catalán Colluca de catalán Ay, ay, ay Música 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 ¡Gracias! 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 Coloré un poco a ver el momento Comenzándose a la noche Mi cariño Ta la cara a ti Ya mi amor pensamos En aquella noche cuando estuvimos En un baile de eso Que ahora no me separes de ti Y poquito a poco, al ir bailando, te fui diciendo, cerca al oído, que mi cariño, era para ti Quien iba a pensarlo, que aquella noche cuando estuvimos, solo bailemos, hizo que ahora, no me separe de ti Y hizo que ahora, no me separe de ti